Música Cordial saludo, soy Oralia Cortés Grajales, ingeniera de sistemas de la Universidad de Antioquia. He realizado dos especializaciones, una en pedagogía de la virtualidad y la otra en administración de herramientas educativas. Tengo en proceso la maestría gestión de tecnología educativa. Tengo más de 15 años de experiencia en el campo laboral. Tengo 14 años, los he dedicado a la docencia en instituciones educativas de la ciudad de Medellín en el área de la informática. Uno de estos cursos es Fundamentos de Programación, que tiene como objetivo aplicar el razonamiento lógico y analítico en la solución de problemas informáticos en un contexto determinado. Música 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 Música